Abre la ventana que vive la mañana al cuarto y la cocina Abre la ventana que vive la mañana al cuarto y la cocina Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la lejía de mi casa Por una canción que salía de un coche y una oscura noche como el Parazú En la calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa Lo que ayer tenía, lo que iba Grabo ahí tú la arena y el corazoncito de la mapalena Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la lejía de mi casa Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la lejía de mi casa A mí nunca había nadie flores de papel y además un ramito A mí nunca había nadie flores de papel y además un ramito Por muchos colores que tenga ese ramo no quiero usar flores Pero eso no ha de pasar, no ha de pasar Que no, no, no conviene Si tendrá mi tal y rosao, mi tal y rosao, mi tal y rosao Una y otra vez, otra vez a la una Una cálida loca, trompetar sonado Una y otra vez, otra vez sería que la melodía lo puso a volar Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la lejía de mi casa Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la lejía de mi casa Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la lejía de mi casa Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la lejía de mi casa Le, 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 le pasa que tenga la puerta abierta la lejía de mi casa Le, 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 le pasa ¡Vací a la puerta abierta la lejía de mi casa! Tram, 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 tram Tram, 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 tram Tram, 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 Una en la calle, que eres bonita niña, bonita eres, la más bonita niña, ay, pela mujer. Y el corazón tengo curado, mi callejita sin farolín, y el corazón tengo curado, mi callejita sin farolín, y que replantece, que de hermosura, por eso mi callejita sin farolín, y que replantece, que de hermosura, que tú eres linda y morena, te llamas, Carmen, que ya aquí están los papeles para casarme, que la licencia de Roma, ay, la ten juez, grita, que ya mi niña la quiero, ay, desde chiquita. Se le rompieron la veluada, la barca de mi ilusión, se le rompieron la veluada, y se quedó sin dirección, y a la veluada, y a la veluada, y a la veluada, y a la veluada, bellos lugares de caer, son dignos de admiración, banearío la victoria, bañado de ma y de sol, a la medalla, y a pobaca, caleta, campo de sur. Camarón, que gloria a ti, orgullo que de la isla, ay, Camarón, que gloria a ti, en caí, nació la vela, perica, chao, de leocelle, en caí, nació la vela, perica, chao, de leocelle, será el levante de la caleta, será que en la nació la esencia. Será el levante de la caleta, será que en la nació la esencia. Camarón, que gloria a ti, orgullo que de la caleta, puedaab말 a ti, orgullo que de la caleta, acorde una torta de caleta, y a la veluada, Amén. Amén. en San Arromale Cotartume Una vez Echa arenza Bocale chaborenza ¡Ah! 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 ¡Romale! ¡Giabale! 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 ¡Gracias! 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 Ay, yo esta noche voy a hablar con la luna Pa' yo decirte lo mucho que te quiero Ay, yo a veces sueño con ti Digo, ya te acarició el pelo Y le diré que tiene los vientos blancos Y los acay negros Y le diré, uy Que tiene los labios tristes Como a una madrugada Que se está muriendo Ay, verte y amarte, verte y amarte Fue tan solo mi miquina Con Dios de hablar ¡Otra! 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 ¡Atra! ¡Otra! ¡Gracias! 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 Que en su cante anuncia que ya viene el árbol Y es a la vida que sepa en el cual Tu cuarto Amaneciendo Amaneciendo En tu casa la mía de noche suena, de noche suena Suspirito y que hace chanita mía con una caela Suspirito y que hace chanita mía con una caela Suspirito y que hace chanita mía con una caela 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 Los caras de tuve que me mueva Y como fue el sol y cambiaba Gracias Gracias Llorando Me daste de mil bravas Yo me la de llorando Pórtate como debía Como los hombres que amaban Que cumple lo que prometí Oh, 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 oh La vida se le acababa A la mujer El que yo quería La vida se le acababa La vida en la agonía Le dije que no llorara Hay que esta puerta yo la quería Gracias 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 Que pone ritmo sonoro y a su gente y a sus cantares Mare del cuate que vengo Mare del cuate que vengo Con tu ojito lleno de ternura Y por tanto frío traigo que me duele la cintura La chaquetita que traigo me la he hecho y me pongo al sol Y por ver si su calorcito me alivia de este dolor bien Me gusta por la mañana Me gusta por la mañana Después de ir en casa de mí Pasearme por la Habana con mi cigarro encendido Y sentarme muy tranquilo en mi silla O comprarme un papelón de esos que llaman diario Y parece el millonario rico de la población Que guajirillo de mi pensamiento Canta, canta despacito Que la guitarra no haberrajeado Porque el cante quiere puntear Que 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 el cante quiere puntear Queارbe queIDE ¡Vale! ¡A la mañana! 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 En la cabina siria Dinero 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 Quiero tu dinero Que lo que quiero que me quieras Lo mismo que yo te quiero Que lo que quiero que me quieras Lo mismo que yo te quiero Que lo que quiero que yo te quiero Música El camino de eres, lo van a sembrar de flores, lo van a sembrar de flores Música Acá allí pasen los novios, acá allí pasen los novios Y canten los ruiseñores, y canten los ruiseñores Música Mochito que piaba, mochito que piaba, mochito que piaba Música A los tres o cuatro meses A los tres o cuatro meses Música Ay, Santa Jutze y Rufina, son dos hermanas, son dos hermanas Ay, una vive en San Dermo, la Atlantiana, ay, Santa Jutze y Rufina, son dos hermanas, son dos hermanas Ay, una vive en San Dermo, la Atlantiana, ay, Santa Jutze y Rufina, son dos hermanas Ay, una vive en San Dermo, la Atlantiana, ay, allá arribita en el Monte Calvario Hay una bandera que allí fue chachado, ay, el que quiera sembrar plaza de ella Es una zarénova de capital, y esa es la verdad, te lo digo yo Que veinticuatro campanas tenía, ninguna sonaba nada más que reloj Que veinticuatro campanas y tiquitiquitas tenía, ninguna sonaba nada más que reloj Que veinticuatro campanas y tiquititas tenía, ninguna sonaba nada más